Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Hay una buena parranda, en casa doña Judy Y voy a bailar con Nelly, esta que me gusta a mí Arréglate pues negrita, vámonos a parrandear Y ponerte los calzados, más bueno para bailar Y ponerte los calzados, más bueno para bailar ¿Qué hubo pues negrita? Muévelo como tú sabes Y échalo para acá Que por allá no te cabe Tómate un traguito Mi vida Pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor lo podrás mover Claro, me Oye nomás como suena eso Todo el que baila con Nelly, le pasa una cosa rara Que cuando baila pegao Hasta el pelo se le para Cuando llega la parranda Ya no sabemos la parranda Ay porque esa negra Nelly, si tiene algo pa' mover Ay porque esa negra Nelly, si tiene algo pa' mover Yo hubo pues negrita Muévelo como tú sabes Échalo para acá Que por allá no te cabe Que por allá no te cabe Tomate un traguito Conmigo Pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor lo podrás mover Opa Roca, roca, roca Haga, muéve, tenebra Guay Y esto va para ti Regra Todo el que baila con Nelly, le pasa una cosa rara Que cuando baila pegao Hasta el pelo se le para Cuando llega la parranda Ya no sabemos qué hacer Ay porque esa negra Nelly, si tiene algo pa' mover Ay porque esa negra Nelly, si tiene algo pa' mover Yo hubo pues negrita Muévelo como tú sabes Échalo para acá Que por allá no te cabe Tómate un traguito Mi vida Pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor lo podrás mover Yo hubo pues negrita Yo hubo pues negrita